Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del McLaren 765LT que muestra el camino del motor delantero hacia el motor delantero en la compañía de Woking y bueno, por ahora es solamente una recreación virtual, pero nunca se sabe si en el futuro se verá un ejemplar como este y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos, Ferrari y Aston Martin a diferencia de fabricantes como Lamborghini y McLaren cuentan con una arquitectura que le permiten ubicar el motor en disposición delantera en sus autos deportivos no se sabe que va a pasar en el futuro al respecto por lo que la única forma de imaginar un modelo firmado por la compañía de Woking con esta característica es recurrir a las recreaciones virtuales que dejan rienda suelta a la imaginación bueno, el ejemplo más reciente se tiene con el diseñador J.V. Cars que a través de su perfil de Instagram ha adelantado a todos con un proyecto basado en el último miembro en incorporarse a la familia Super Series de la firma inglesa es decir, el McLaren 765LT está entusiasta el motor se ha imaginado como sería el deportivo británico con una configuración de motor delantero y el resultado es bastante sorprendente, incluso es atractivo y bueno, como el punto de mira puesto directamente en el Ferrari 812 Superfast el deportivo de Woking sería un rival directo que sembraría un sinfín de dudas entre los compradores que busquen un auto de altas prestaciones con el que poder realizar viajes bien largos por carretera con una cierta comodidad y bueno, no es un proyecto que se vaya a ver en el futuro a medio plazo pero si se ayuda a la hora de imaginarnos un McLaren con una configuración inédita hasta la fecha con ese lenguaje de diseño tan familiar y bueno, y es que los cambios realizados en este automóvil no fueron muchos estéticamente hablando ya que los rasgos que caracterizan al modelo 765SLT todavía están presentes bueno, no obstante, si hay que fijarse en la parte frontal se encuentra con la principal modificación y no es otra que unos grupos ópticos distintos que renuncian al componente aerodinámico y a las luces diurnas el parachoques, las aletas y el capó son idénticos mientras que la saga, el alerón ha cambiado sus formas y las cuatro salidas de escape se mantienen intactas hay que recordar que el McLaren 765LT está profulsado por un bloque biturbo tipo V8 de 4 litros que desarrolla la misma potencia que sugiere su denominación es decir, 765 CV y que además tiene un par máximo de 800 Nm este bloque se asocia a una caja de cambios automática de doble embriague y 7 marchas que envía toda la energía al tren posterior de forma exclusiva gracias a ello he alcanzado los 100 km por hora en apenas 2,8 segundos y su velocidad máxima de 330 km por hora y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chau y bueno, con esto me va a dar una caja de cambios automática y bueno, con esto me va a dar una caja de cambios automática